¿Cómo estás alumno y alumna triunfalino? Bienvenido a este año escolar 2022. Soy el profesor Miguel Grisanto Rodríguez, responsable de las áreas de educación religiosa y desarrollo personal en primero y segundo de secundaria. Y también pues educación religiosa en tercero de secundaria. Vamos a desarrollar este primer tema, esta primera experiencia de aprendizaje en educación religiosa que va a ser un tema en común para los tres años, ¿no? Primero, segundo y tercero. Bien, bienvenido pues alumno y alumna triunfalino a este nuevo año escolar que el Señor derrame sobre nosotros siempre sus bendiciones y por eso vamos a ponernos en su presencia el día de hoy para que él sea el que guíe, para que él sea el que nos acompañe y proteja siempre durante este año. Y María Santísima, nuestra madre también, nos cubra siempre con su santo manto. Y vamos a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Santa María, esperanza nuestra, siento de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, alumno y alumna triunfalino, para pues darte la bienvenida, como ya te decía, es el nuevo año escolar dos mil veintidós. Ya los alumnos de segundo y de tercero, de secundaria, los alumnos antiguos me conocen, los nuevos que se integran a la gran familia triunfalina, pues bienvenidos también para ustedes. Y ya me he presentado, repito también, soy el profesor Miguel Crisanto Rodríguez, responsable del área de educación religiosa, primero, segundo y tercero. Y les doy, pues a todos los alumnos de primer año de secundaria, esta cordial bienvenida de una forma especial también, porque ellos se integran recién al nivel secundario, pues, ¿no? Y este, pues, ahí recién nos vamos a conocer, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de conocernos presencialmente el día de la clase. Pero este video justamente es para que ustedes vayan también puntualizando algunas cosas importantes en el área de educación religiosa. Bienvenidos para todos, bienvenidos a los alumnos nuevos, bienvenidos a los alumnos antiguos, un abrazo desde aquí, y, pues, espero llevarnos como siempre, llevarnos bien, con el absoluto respeto, ¿no? Hacia, de mi parte hacia ustedes y de ustedes hacia mi persona, ¿ya? Empezamos entonces, pues, sin más preámbulos, alumnos de alumna triunfalino, vamos a dar inicio y siempre compartimos pantalla, justamente porque necesitamos, este, presentar estas, estas diapositivas, ¿no? Que, como siempre lo hemos trabajado, pues, vamos a ir mirando. Educación religiosa en primero, segundo y tercero de secundaria, te decía, este primer tema es un tema general para los tres años, porque justamente estamos viviendo, estamos experimentando esta, este tiempo en la iglesia, ¿no? Este tiempo litúrgico, que así se llama, pues, y nuestra primera experiencia de aprendizaje, ¿no? Ese aprendizaje número uno, pues, se llama viviendo la cuaresma, viviendo la cuaresma, muy bien. Y las imágenes un poco como que te van dando idea, seguramente tú tienes conocimientos un poco sobre este tema, no es novedad para ti, pero vamos a ir reforzando o retroalimentando esta información. Quiero que observes estas imágenes que te estoy presentando aquí, ¿ya? Estas imágenes que van apareciendo, ¿no? ¿Qué relación tienen entre ellas? En una primera imagen, sería, bueno, opción, sería primero una opción de, eh, analizar las imágenes, describir las imágenes, ¿qué ocurre en cada una de ellas? ¿Qué está pasando? ¿Qué observas en cada una de ellas, no? ¿A qué harán referencia? En la primera, por ejemplo. En la segunda, ¿qué hará referencia? ¿Qué hay? ¿Qué elementos hay en esa segunda imagen? ¿Qué elementos hay también en la tercera imagen? También es bueno que, como siempre te digo, que compartas estas ideas con quienes están en casa, ¿no? Y luego lo vamos a compartir de repente ya en la, en el aula, ¿no? Al menos con primero y con segundo, ¿de acuerdo? Entonces, avanzamos y nos encontramos con dos preguntas muy puntuales que te estoy planteando, alumno y alumna triunfalino. ¿Qué es la cuaresma? La cuaresma, ¿qué me entiendes tú ese término de cuaresma? Explícalo, a ver. Ahí de repente pasa, ¿no? ¿De qué manera crees que viven la cuaresma los adolescentes? Tú, en la edad adolescente, ¿cómo observas tú en, en, en tu entorno de repente? Tus compañeros de, 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 de clase, o tus vecinos, o tus familiares, ¿no? Que son adolescentes, ¿no? ¿De qué manera crees que ellos viven la cuaresma? Comparte esas ideas con quienes estás en casa, alumno y alumna triunfalino. ¿De acuerdo? Vamos a ir mirando. Nuestro propósito, ¿qué significa nuestro propósito? Lo que queremos conseguir con esta experiencia de aprendizaje. ¿Y qué es lo que queremos conseguir? Pues, descubrir la importancia de vivir la cuaresma. Teniendo en cuenta la necesidad de una profunda conversión y cambio. Lo vamos a mirar durante el tema. Conversión, ¿qué significa eso un poco? Una manera de prepararnos para la fiesta de la Pascua. ¿De acuerdo? Entonces, ese es nuestro propósito. Vivir la cuaresma teniendo en cuenta la necesidad de una profunda conversión. De un cambio. ¿No? Para que eso nos vaya preparando para esa gran fiesta de la Pascua. ¿Sí? Y aquí dice esta imagen que te estoy presentando, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio. Arraigados y edificados en Cristo. Fírmese en la fe. Y ahí están las imágenes. ¿Verdad? Analizamos un poco esto. Ese es nuestro propósito. Con esta experiencia de aprendizaje, alumno y alumna triunfalino. ¿De acuerdo? Muy bien. Dios nos habla hoy. Sugiero que siempre tengas a la mano la Biblia. Para que puedas mirar. Para poder analizar también estos textos bíblicos que yo te propongo en esta parte de Dios nos habla hoy. Estoy proponiendo Mateo 6 del 1 al 6. Y también del 16 al 18. ¿Qué mensaje deja Jesús en este texto? ¿Qué te invita Jesús con este texto? Léelo, búscalo y pon el mensaje que el Señor te deja a ti, analizando luego de leerlo, qué es lo que me deja el Señor Jesús, qué mensaje me deja, qué me invita el Señor. Vamos a ir profundizando en la cuaresma. ¿Qué es la cuaresma? La cuaresma es un tiempo litúrgico. Es un tiempo de la iglesia. Que la iglesia vive. Por eso se le llama tiempo litúrgico. Así como existen las estaciones durante el año, existen los meses del año, etcétera. Pues la iglesia también organiza, organiza todo, todas sus fiestas, todo su tiempo en los llamados y conocidos como tiempos litúrgicos. Y uno de ellos es la cuaresma. Vamos a mirar más adelante estos tiempos litúrgicos justamente. Es un tiempo de conversión que marca la iglesia para prepararnos para una fiesta, la fiesta de la Pascua. La Pascua es el paso de la muerte a la vida. Jesús resucita. Eso lo vamos a vivenciar más adelante. Es un tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo que nosotros, algo propio nuestro, para ser mejores. Para poder estar más cerca de Jesucristo, para poder estar más cerca de su corazón. Esa es la cuaresma. Es un tiempo de conversión. Es un tiempo de cambio. Es un tiempo de poder prepararnos para la fiesta de la Pascua. Es un tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, de cambiar algo en nosotros. Metanoía, en una palabra griega, cambio. Metanoía. Ese cambio en nuestra vida. Es la cuaresma. ¿Cuánto dura la cuaresma? La cuaresma dura cuarenta días. Inicia el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor del Jueves Santo. El Jueves Santo se celebra esa misa. Se recuerda la última cena de Jesús, el Jueves Santo. Antes de la misa de la cena del Señor termina la cuaresma. ¿Cuándo se inicia el miércoles de ceniza? Ya hemos empezado el tiempo de cuaresma el día dos de marzo, que fue el miércoles de ceniza. Ya estamos durante el tiempo de cuaresma. A lo largo de este tiempo, sobre todo los días domingo, pues, se hace un esfuerzo por ir mirando nuestra vida, ir recuperando ese estilo de vida, ir recuperando esa idea de que somos creyentes y de que, obviamente, si creemos en Dios, debemos vivir como hijos de Dios. Esa es la idea en este tiempo, de mirar nuestra interioridad, de mirar nuestra vida, cómo está nuestra vida cara a Dios. Y eso sí es lo importante del tiempo de cuaresma. El color litúrgico, ¿no?, caracteriza a la cuaresma. El color litúrgico de este tiempo, pues, es el color morado. ¿Qué significa el color morado? Significa luto, significa penitencia. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de conversión espiritual. Y repetimos un poco la idea, ¿no? Es un tiempo de preparación al misterio pascual. Esto significa, esto representa ese color morado. El color morado es penitencia, es luto, ¿no? Y en este tiempo de cuaresma, es un tiempo para reflexionar sobre nuestra vida, ¿no? Para mirar lo que puedo cambiar de mi vida, la conversión espiritual, ¿de acuerdo? ¿Qué nos invita Jesús en esta cuaresma? Jesús nos invita a cambiar de vida. ¿A través de qué cosa? A través de algo, de escuchar su palabra. De saber escuchar su palabra. De orar. ¿No? De compartir. De compartir con el prójimo. Haciendo buenas obras. A eso nos invita Jesús. A cambiar de vida, a escuchar su palabra. A orar. ¿No? A compartir con los demás. Hacer buenas obras. ¿Y a qué nos invita la iglesia? La iglesia nos invita a tener una serie de actitudes. A vivir una serie de actitudes cristianas. Esas actitudes reflejen a Jesús. Reflejen a Jesús. Que nos podamos nosotros parecer a Jesús. ¿No? Ya que por la acción de nuestro pecado, a veces nos alejamos de Dios. Entonces, ¿qué nos invita la iglesia? Justamente a parecernos más a él. A convertir nuestra vida, nuestro corazón a Jesucristo. A eso nos invita la cuaresma. Pero obviamente, la cuaresma, había que señalar también que es un tiempo de perdón. Es un tiempo de reconciliación entre los demás, con los demás, entre hermanos. Por eso dice la reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida, tenemos que alejar de nuestros corazones el rencor, el odio, los celos, la envidia. Las cosas negativas que se oponen al amor a Dios y al amor a los hermanos. Tenemos que alejar eso de nuestra vida. En la cuaresma, también nosotros aprendemos a apreciar la cruz. A conocer más sobre lo que significa la cruz. La cruz es el sufrimiento. La cruz es el dolor. La cruz son las cosas angustiosas. Y con eso aprendemos, obviamente, a tomar nuestra cruz. Para luego alcanzar la gloria de la resurrección. Mira la segunda imagen. Ese personaje animado que carga la cruz y que Jesús está en la parte inferior. Cada uno tiene que saber llevar su cruz. Esa es una idea importante en esta cuaresma. Apreciar la cruz de Jesús. Y también reconciliarnos. Mira la primera imagen. Dejar de lejos o dejar de lado, perdón, el rencor, la envidia. El odio. Mira lo que estamos viviendo ahora en esta situación de Ucrania, de Rusia. Situaciones donde solamente hay intereses económicos. Hay intereses de diferente índole. En donde no se piensa en las demás personas. Y en todo lo que las demás personas pueden sufrir. Porque hemos dicho que la cuaresma dura 40 días. Pero el número 40 tiene un significado. Está basado, obviamente, esta simbología está basada en la Biblia. El número 40. Y, por ejemplo, tenemos 40 días del diluvio universal. 40 años que pasó el pueblo de Israel, el pueblo judío, por el desierto. Desde que salió de Egipto. Hasta que llegó a la tierra prometida. 40 días que tanto Moisés como Elías estuvieron en la montaña. 40 días que también Jesús estuvo en el desierto antes de empezar su vida pública. Que ahí fue el momento cuando el demonio lo tienta. 400 años que duró el tiempo de que estuvo el pueblo judío como esclavos en Egipto. En la Biblia, el número 4 simboliza el universo material. ¿No? Todo lo material, todo lo que es creado. Seguido de cero significa, obviamente, el tiempo de nuestra vida en la tierra. Que, obviamente, hay dificultades. Que hay problemas. Que hay pruebas. Y todo eso. Que estos eventos que te he mencionado. Justamente va con eso. Va relacionado con una prueba. Va relacionado con una dificultad. Va relacionado con una misión que Dios también quiso encomendar. En el caso de cuando Jesús está 40 días. Pues luego sale a su vida pública. Cuando Moisés sube a la montaña. Que luego baja con las tablas de la ley. Entonces, va relacionado con eso. ¿De acuerdo? Esa es una explicación del número 40. ¿Cuáresma es un tiempo? Pues es un tiempo de conversión. Convertirse, ¿qué significa? Hay que reconciliarse con Dios. ¿No? Hay que reconciliarse con Dios. Apartarnos del mal. Para establecer la amistad. ¿La amistad con quién? Con el Creador. ¿Supone? ¿Qué supone esto? Arrepentirse. ¿Qué supone este tiempo de cuaresma? Confesarse. Confesarse de nuestros pecados. Y acudir al sacramento de la reconciliación. Eso supone. ¿Ya? Eso supone. ¿Qué más? ¿Qué más supone? ¿No? Supone. Que una vez que ya estoy yo reconciliado con Dios. Estoy en la gracia con Dios. Ya sin conciencia de pecado mortal. Pues debemos ir cambiando por dentro. Nuestras actitudes. Dejando de lado todo aquello que no agrada a Dios. Esto nos llama a la conversión. Y eso es lo que nos invita a nosotros como cristianos. A convertirse. A cambiarse. A cambiar de vida. A cambiar de actitudes. O de cuaresma. Alumno y alumna triunfín. ¿De acuerdo? ¿No? Si hay alguna duda. Alguna inquietud. Eso lo podemos dialogar. Ya en la clase presencial. ¿Verdad? La práctica de la cuaresma. Obviamente tiene una. Una. Pues una. Un contexto histórico. Desde el siglo cuarto. Cuando se da esa tendencia. Pues. ¿No? A constituir esta práctica de cuaresma. En un momento. En un tiempo de penitencia. De renovación. Obviamente. Para toda la iglesia universal. Todos los católicos. Que conformamos la iglesia. Obviamente con. Estas dos prácticas fundamentales. El ayuno. La abstinencia. ¿De acuerdo? Estas son dos prácticas fundamentales. Lo vamos a mirar de aquí. Aquí viene justamente. Las. Tres prácticas cuaresma. Sensuales. Oración. Ayuno. Y limosna. La oración. Obviamente. Es. Esa. Esa comunicación con Dios. Y para eso. Me valgo de la palabra. De su palabra. Es una relación. Que yo llevo. Con Dios. Permanentemente. Con Dios. Yo me puedo comunicar. En cualquier momento. No necesito. El WhatsApp. No necesito. El Messenger. Con Dios. Basta comunicarme. A través de mi pensamiento. Esa es oración. Es mi comunicación. Con Dios. Es dirigirme hacia Dios. El ayuno. El ayuno. Y la. Es dejar de comer algo. En el día. Como un símbolo de renuncia. A algo. ¿No? Como un símbolo de renunciar. A algo. De dejar de lado algo. Ayuno y abstinencia. Dejar algo. Limosna. Pues es el fruto de la misericordia. De Dios. Que yo abro mi mano. A los demás. Para compartir. Para ayudar. Para servir. Esas son las tres prácticas cuaresmales. Oración. Ayuno. Y limosna. De acuerdo. Aquí más o menos. Reforzamos lo anterior. Los tres pilares de la cuaresma. Oración. Ayuno y abstinencia. Y limosna. Lee. Alumno y alumna triunfalino. Lee. Un poco. Esto. Estas ideas. Fuerza. Que están mencionadas. También aquí. Además. De las mencionadas. En la diapositiva anterior. Lee. Estas ideas. De acuerdo. Esas son las tres prácticas cuaresmales. O los tres pilares de la cuaresma. De acuerdo. Y aquí viene justamente. También algo. También que refuerza. Es bien sencillo. Limosna. Amar al otro. Pues claro. Con la limosna. Yo demuestro ese amor por el otro. Le doy algo. Una limosna. Es algo material. No solamente dinero. Es algo que puede. Puede ofrecerle a alguien. Estoy mostrando ese amor por la otra persona. Porque me interesa. Porque soy empático. En que veo que ese joven. Que esa persona. Que ese anciano. Que ese niño necesita. Le demuestro mi amor. El ayuno. El amarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque el ayuno. Es justamente. ¿No? Privarme de algo. Que me gusta. Pero ustedes dirán. ¿Para qué sirve eso? Pues sirve. Para poder. Yo mismo. Crecer. Como persona. Yo mismo. Fortalecer. Mi persona. Fortalecer. Pues. Mis. Mi aspecto. Personal. En la lucha. ¿No? Yo no. Yo. No como esto. Justamente. Porque quiero mejorar. Entonces. Estoy fortaleciéndome. A mí mismo. Es pensar. También. En mí mismo. Es amarme. A mí mismo. Porque estoy pensando. En mi interioridad. Estoy pensando. En mi espiritualidad. En ser. Una persona. También. De fe. Una persona. Pensando. Que sepa. Renunciar a algo. Por el bien de algo. Y siempre va a redundar. En mi bien personal. Y la oración. Pues. Es amar a Dios. ¿Te das cuenta? Amo a Dios. Me comunico con Dios. Dialogo con Dios. Y entonces. Ahí muestro ese amor. Estos tres elementos. Dice justamente ahí. La cuaresma. Es solo cuestión. De amar. Amar al otro. En la limosna. Amarme a mí mismo. En el ayuno. Y amar a Dios. En la oración. Muy bien. No hay alguna triunfalina. Una lección. Para mi vida. Estas. Estas. Estas imágenes. Que te presento. Estos textos. Sirven para sacar. Una. Una reflexión. En tu vida. La cuaresma. Es un tiempo. En que nos debe llevar. A ser. Cada vez. Más consciente. De lo que el Espíritu Santo. Recibido en el bautismo. Ha trabajado. Y puede trabajar. En nosotros. Dice el Papa Francisco. Medita y analiza eso. ¿Qué lección saca para tu vida? La cuaresma. Es un tiempo. Para renovar la fe. La esperanza. Y la caridad. Son las tres virtudes teologales. Fe. Esperanza. Y caridad. Es un tiempo. Para renovar. Ello. La cuaresma. Es un tiempo. Para acercarse a Cristo. Por medio. De la palabra de Dios. Por medio. De los sacramentos. Fundamentalmente. La penitencia. ¿No? Que es el sacramento. De la confesión. Y también la eucaristía. Por cierto. Recibía al Señor. Sacramentalmente. Vive siempre así. Oh. Cristiano. En este mundo. Si no quieres hundir tus pasos. En el fango de la tierra. No desciendas de esta cruz. ¿Te das cuenta? Nosotros. Debemos saber. Llevar la cruz. Y debemos estar también. En la cruz. Crucificados. Con Cristo. Cristo. Porque de esa manera. No vamos a caer en el fango de la tierra. ¿Qué mensaje me puede decir? La cuaresma es un tiempo para creer. Es decir. Para recibir a Dios en nuestra vida. Y permitirle poner morada en nosotros. La cuaresma es el tiempo para cambiar de rumbo. Para reaccionar ante el mal y la miseria. La cuaresma es un tiempo en el que iniciamos. Esforcémonos para convertirnos. Para convertir nuestra vida. Cada vez más a Dios. Decía el Papa Benedicto XVI. De acuerdo. Aluno y alumna triunfino. Medita y reflexiona sobre estas frases. Aquí vienen estos cinco actos sencillos de caridad. Léelo tú con detenimiento. Sonreír. Agradecer. Animar. Escuchar. Saludar. Léelo. Léelo con detenimiento. Para el video. Y luego lee tú. ¿Cómo así estos actos de caridad? Pueden ayudarme a mí también a vivenciar esta cuaresma 2021. Estas imágenes quiero que observes. Que te presento a continuación. Y tú planteate como una reflexión. ¿No? Es que es necesario que los adolescentes se planteen una nueva forma de vivir. Mirando estas imágenes. Una nueva forma de vivir. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo vamos a compartir de repente un poco también en la clase presencial y en la clase virtual con tercero. También vamos a compartir un poco de repente estas ideas. Analízalo. Analízalo. Medítalo. Y luego yo te haré preguntas al respecto. ¿De acuerdo? Punta para reflexión y el diálogo. ¿No? Toma nota de esto. Mismo, respóndelas. ¿No? Y lo vamos también a compartir. Es un poco. Sobre estas preguntas. En la clase presencial y en la clase virtual con tercero. ¿No? ¿Qué actitudes debería adoptar un adolescente en la cuaresma? ¿Cómo debo concretar mi deseo de conversión? ¿Por qué la limona significa amar al otro? Lo he explicado. ¿Por qué el ayuno significa amarse a uno mismo? ¿Y por qué la oración significa amar a Dios? ¿De acuerdo? Alumno y alumna triunfalino. Aquí vino una oración para meditar justamente. Oración de la cuaresma. Pausa el video. Léela con detenimiento. Y anda interiorizando esta oración en tu corazón. alumno y alumno y alumna triunfalino. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál sería tu compromiso luego de haber desarrollado este tema? ¿Cuál sería tu compromiso, alumno y alumna triunfalino? ¿A qué te comprometes tú? Luego de haber desarrollado este tema. Es un compromiso tuyo con Dios, no conmigo, no con tus padres, no con tus amigos. Tú y Dios. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Qué dificultades has tenido? Y esto que hemos desarrollado en esta experiencia de aprendizaje, ¿para qué te va a servir en tu vida? ¿De acuerdo? Bien. Sugiero esta canción. Aquí está la dirección en YouTube. Se llama Nueva Generación. Búscala. También analízala. Reflexiona sobre ello. Y es importante. Es bonita esta canción. ¿No? Finalmente, pues, alumno y alumna triunfalino. Te dejo este mensaje. Dice aquí. Es necesario que los adolescentes y jóvenes entiendan la importancia de vivir esta cuaresma 2022, considerando la necesidad de hacer un autoanálisis de su propia vida. Un autoanálisis de su propia vida para descubrir sus propias limitaciones y pecados, porque todos tenemos eso. Esas limitaciones, esos pecados. Con el fin de iniciar un pronto camino de conversión, cambiar mi forma de ser, mi actitud, dejar de lado lo malo, lo negativo, lo que no agrada a Dios. ¿No? Iniciar un pronto camino de conversión, un retorno a los brazos del Padre Eterno. Quédate con esta frase, con este mensaje final. Bueno, pues, gracias, alumno y alumna triunfalino. Gracias por la atención a este video. Se te va a mandar luego la tarea correspondiente a este tema, que lo vas a tener que desarrollar y luego enviarlo en los plazos establecidos. Pues, así está estipulado para este año 2022. Gracias por tu atención. Que Dios te siga bendiciendo. A seguirnos cuidando. Y, pues, tienes en mí siempre a un amigo, ¿no? Y tienes en mí también a una persona en que te puede ayudar, te puede orientar, te puede escuchar en todo lo que necesitas, ¿no? Los que ya me conocen, pues ya saben cómo yo trabajo. Y los que todavía aún no, que nos estamos recién conociendo, pues, les ofrezco este sentido o esa disposición mía para ustedes, ¿no? A lo que necesiten. Algún consejo, alguna orientación, pues ya lo saben. Dios les bendiga. Un abrazo triunfalino. Que María Santísima también, nuestra madre, nos siga cubriendo con su santo manto. Hasta una próxima oportunidad, alumno y alumna triunfalino. ¿De acuerdo? Muy bien. Un abrazo. Muchas bendiciones para ti y para tu familia. Y ten por seguro algo que les he venido encomendando en mis oraciones a todos los que van a ser mis alumnos, decía yo, en mi oración en este año 2022. O sea, estás incluido tú. Aunque de repente no nos conozcamos a los que no nos conocemos todavía. Pero igual he pedido por ti, porque Dios ya sabe quiénes son. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad, alumno y alumna triunfalino. Recuerda siempre algo importante, ¿no? Estar siempre cerca de Dios. Eso es lo más importante. Hasta una próxima oportunidad, alumno y alumna triunfalino. Vale.